Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Lizzie y el día de hoy les tengo una sorpresa. ¿Están listos? Por ahí he observado que en las redes sociales Instagram y Facebook han estado circulando fotografías de este tipo de pastel. Es pastel chorreado o dripping cake. No soy muy informada del origen de este pastel, pero si tú lo conoces, por favor compártelo en el área de los comentarios. Este pastel puede venir en presentación para 15 personas o inclusive de dos pisos. Te puedes poner creativo y agregar desde donas, dulces, gomitas o lo que tú quieras. El que vamos a hacer el día de hoy es sabor vainilla con relleno de plátano, utilizando un molde de 7 pulgadas de diámetro. Es importante que tomes en cuenta que este pan se debe hornear tres veces para darle mayor altura al pastel. Lo que necesitaremos para este pastel será una receta del pastel de tu preferencia, una base para pastel, la puedes decorar como tú gustes, buttercream de diferentes colores, chocolate que pueda escurrir alrededor de nuestro pastel y lo que tú decidas para decorar el pastel. Vamos a comenzar por darle la primer pasada a nuestro pastel. La primer pasada es para sostener las morenitas de nuestro pastel. Procura utilizar un cartón que no vas a utilizar para tu producto final, ya que este se mancha y ya no hay forma de quitarlo. Ahora vamos a refrigerar. Estas son algunas de las cosas que vamos a utilizar para decorar nuestra creación. Vamos a rellenar primero los macarons. Yo los relleno con queso crema, pero igual puedes rellenarlos con ganas de chocolate o inclusive buttercream. Para el chocolate yo escogí este. Vamos a pintarlo color dorado, ya que algunos de los detalles del pastel van a ser dorados, así que quiero que todos combinen. Para darle un tono más dorado voy a utilizar matizador dorado en polvo. Como el pastel lo queremos de colores, vamos a agregar estos tonos. Vamos a comentar con el rosito. Así es como nos debe quedar. Cuida que no deje ningún espacio en blanco, para que al momento de combinarlos no te queden hoyitos. Agregue un poco de morado para darle un extra. Vamos a utilizar este alisador. Asegúrate que el chocolate esté bien caliente a la hora de ponerlo encima. Y así es como nos queda después del chocolate. Si quieres puedes hacer tu pastel un poquito hacia los lados para agregar cosas aquí abajo. Ahora vamos a refrigerarlo. Una vez que esté seco, vamos a comenzar a pintar de dorado el chocolate. Una vez que ya está refrigerado, comenzamos a pintar. ¡Gracias! 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 Y así es como nos queda nuestro pastel. Para finalizar los decorativos, agregamos un letrerito de Happy Birthday y caramelo en la parte de atrás, para darle un poco más de volumen. Si tú quieres puedes agregar el paso del caramelo, si no puedes utilizar también unas placas de chocolate, para darle altura a tu pastel. Y listo, ahí tenemos. Así queda nuestro pastel chorreado. Esto ha sido todo por el video de hoy. Te invito a suscribirte a este canal. Sigue a mis diferentes redes sociales como Lizy Frizy. Te las dejo en el área de descripción. ¡Gracias!